¿Qué pasa con el parador? Cuando las crecientes de la grande que vieron ahora, que vieron del norte y todo eso, acá quedó un alto así de camalote, la arena lo tapó, pero después cuando viene se lo lleva de vuelta y lo saca de vuelta para la playa, el otro día había quedado una franja negra dentro del agua, que ahora lo sacó de vuelta y la duna no se lleva la rama, se lleva la arena y la va amontonando ahí, pero esos camalotes y eso, mañana pasado igual lo ven y ya no existen más, se tapó. Pero viene otra creciente y se los vuelve a sacar. Es lo bueno que tiene, que entierra todo lo que es, la mugre, el ramerío, lo tapa con arena y eso es lo que forma la duna, ¿no? Claro, claro. Dice que vamos a tener un verano medio seco, así que bueno, supongo que dónde irá a dar la duna. Claro, sí. Está bueno eso, está bueno. ¿Cómo han sido estas tormentas estos días? ¿Acá mucho bien? No, acá el viento encima, o sea, viento hay, pero viste que todo chapa y todo, no ha sucedido nada grave, grave, no ha caído un árbol, no ha caído nada. Digo, yo no le tengo miedo, pero hay que tener respeto. Pero no, no, si no ha caído aquí una rama fina, no, 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 no es una cosa de... Tenés que vivir encerrado. Sí, sí. Claro, pero este, encerrado, encerrado porque acá no es una casa donde vos andás, pero bueno, lo usamos para hacer las manualidades y bueno. Yo más que nada lo que quería preguntarles es, bueno, cómo en definitiva, bueno, todo este trabajo de dunas y demás cumplió el objetivo de que no llegue el agua al Paraguay. Ahí está. Sí, sí, dio resultado, sí, está dando resultado. Bueno, si enfocan para el otro lado del Cañadón se van a dar cuenta que todo eso, ahí, toda la parte del camping, todo, sí, sí, las dunas, no ha llegado a las dunas el agua. Y bueno, y estuvo bastante movidito con los vientos, así que da resultado. Porque antes lo que pasaba era que llegaba hasta la costa y lavaba toda la arena y toda esa duda, la duna lo que hizo... Va amontonando entre la duna y la parte que había llegado al agua antiguamente. Puedo ponerle que estaba en la orilla del camping y ahí el agua llegaba ahí y sigue lavando. Y al hacer la duna un poco corrida, va amontonando arena atrás de la duna y la duna no se la lleva. O sea, ese tema yo es lo que veo. Yo siempre digo esto, ¿qué están haciendo? No sé para qué, pero está, hace años que andamos acá a la vuelta. Y eso también... Ustedes, tú me decías que al principio como que no creías que diera resultado y después, bueno... No creía, no creía, lógico que no. Digo, ¿qué va a ser esto de rama acá y qué sé yo sé cuánto? Pero se ve que va tapando, apretando la rama y no se va. No se va, al contrario. Se hace la duna un poco más adelante, más hacia la playa y después el viento... La arena va haciendo el canal que queda entre donde había llegado el agua y donde están las dunas. Y se va tapando, se va tapando, no se lleva, la duna no se la lleva. No se la lleva, no se la lleva. Pero eso es el no saber, ¿viste? Nosotros pensábamos que, bueno, lo único que hacían era la mugre con las ramas en la playa. Y no, no, el viento, el viento, la arena que trae y deposita es lo que va firmando todo ese ramerío y después lo que lo deja sólido, ¿no? Ustedes que están acá en Quillú, ¿saben de algún otro lado que haya sido afectado con esta temporada? No, no, la verdad que no. Nosotros nos pasamos acá, no salimos a ningún otro lado. Lo que sí veo, la barranca. La barranca, uno se da cuenta, sí. Si salís acá, enfrente al parador y mirás a tu izquierda allí, vas a ver un hueco bastante importante, ¿sí? Y arriba, por ejemplo, acá hay partes en que se ve correr el agua como si fuera una cascada y pienso que eso es lo que va trabajando, ¿no? Sí, sí, sí. Lamentablemente, sí. Eso es el agua de arriba, por supuesto, de los campos que vienen, ¿no? No, no, no afecta el viento, la playa ni nada, sino que, inclusive de acá para el lado del parálogo, por lo grande, así va mirando y hay partes que se está devolonando feo. Ya se ven las casas, la orilla de las casitas, pero acá no.